Muy buenos días y gracias por su asistencia, compañeras regidoras y a los asistentes. De igual manera, gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11 horas con 11 minutos del día 10 de octubre del 2023, en la sala junta de sesiones de este honorable ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras, integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Edilicia antes mencionada y para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que proceda a tomar la lista de asistencia. Muy buenos días, como lo ordena la regidora presidenta, regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández, presente, regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, presente, regidora Rocío Acosta Cervante, presente, regidora Verónica Isela Murillo Martínez, presente, presidenta regidora le informo que se encuentra la totalidad de la comisión. Manifestando lo anterior, pregunto a ustedes, no, olvídalo, me equivoqué, en consecuencia se declara acuerro legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, pasando al segundo punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que dé lectura del mismo. Como le indica la regidora presidenta, la lista del orden del día, como número uno, la lista de asistencia y declaración del Código Legal, dos, lectura y aprobación del orden del día, tres, lectura y aprobación del acta de la sesión pasada, o en su caso, la omisión de la lectura, cuatro, analizar, discutir y aprobar la convocatoria para el premio Bicentenario de Jalisco por sus logros en materia deportiva, cinco, elección y toma de protesta de los integrantes del jurado, numeral seis, asuntos varios, y como último punto, fecha y hora de la próxima sesión de comisión y clausura de la misma. Se somete a su consideración el orden del día, compañeras regidoras, y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le informo que ha sido aprobado por unanimidad de los precedentes. Continúe, secretario. Como le indica la regidora, continuando con el tercer punto del orden del día, la lectura y, en su caso, la aprobación y omisión de la acta de la sesión pasada. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte del pasado 12 de septiembre del año 2023, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica, compañeras regidoras, pregunto si es de aprobarse y, de ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Le informo que ha sido aprobado por unanimidad de las precedentes. Continúe, secretario. Como le indica el regidor, el punto número 4 del orden del día es analizar, discutir y aprobar la convocatoria para el premio Bicentenario de Jalisco por sus logros en materia deportiva. Se les hizo llegar compañeras, regidoras, la semana pasada, el proyecto de convocatoria. Se preguntarán por qué la premura y por qué ahorita ya la estaríamos aprobando y por qué están ya los integrantes del jurado. Esta iniciativa se presentó por un diputado en el Congreso del Estado en el mes de abril, pero, como saben, el tema de trámites burocráticos, pues nos llegó hasta el mes de agosto, cuando nosotros ya habíamos sesionado, y se recepcionó hasta la sesión de septiembre, esta que acaba de pasar, y ahora sí que los tiempos nos están presionando. El presidente nos encargó este tema como comisión, y la idea es que la pudieran revisar en estos días que se les hizo llegar. Si tienen alguna observación, me gustaría escucharlas. Esto en cuanto a la convocatoria, y en el siguiente punto pasaríamos a hablar del tema del jurado. Se las voy a compartir en digital. Lo que les compartimos fue un word con el proyecto. Me anticipé a enviarse la IVAN para que nos fuera haciendo el diseño para, en la aprobación de hoy, poderla publicar a partir de mañana hasta el 17. Sí. ¿Sí, verdad? Son pocos días porque de antemano los atletas y quienes estén interesados en inscribirse, pues ahora sí que ya nada más va a ser juntar sus documentos y entregarlos. Y, pues bueno, al no haber alguna observación, pregunto a mis compañeras regidoras si están de acuerdo en que se apruebe, lo manifiesten levantando su mano. Me informa, regidora, que ha sido aprobado por la totalidad. Continúa, secretaria. Como le indica, regidora presidenta, el punto número 5 del orden del día es elección y toma de protesta de los integrantes del jurado. Ok, a ustedes, bueno, me ayudan. El y media se comparte, ¿quién es? ¿Estos son? ¿Están? Ajá, ¿es para el jurado? ¿Eso es para estos cuatro pedidos? En el caso de mis compañeras regidoras, les pasamos una carpeta donde vienen los currículum de cada uno de los integrantes del jurado. Se los estamos compartiendo así porque nos estamos apegando también a la convocatoria que lanzó el Estado, por eso van a ver todo el expediente completo y a los compañeros integrantes del jurado les estamos entregando la convocatoria por parte del Estado y el proyecto que salió en el ámbito municipal, que esa ya la tiene Manuel, igual se las compartimos. Creo que nada más de hoy voy a hacer una observación a Iván, por una letra ahí que se nos confundió, pero sería el único cambio que haríamos y a partir de mañana se estaría publicando. Y pues bueno, me gustaría cederles el uso de la voz para que cada uno nos diga su nombre por parte de qué área viene, que ya más o menos Manuel nos pasó los datos, pero igual me gustaría que lo hicieran cada uno. Adelante. Buenos días a todos, presidente. Buenos días. Soy Edith Sebastián de Monterrubio. La función que tengo actualmente en el municipio, soy como Supervisora de Educación Física de la Zona 35. Tenemos docentes de Educación Física, tanto en el nivel de preescolar como en el nivel de primaria. Y la cobertura de atención son de 8.200 alumnos, tanto en preescolar como en el nivel de primaria. Trabajo muy de cerca con el maestro Manuel en el área de Comude, porque también tenemos en el desarrollo de ciclo escolar una actividad muy específica que tiene que ver con la detección de talentos y la promoción del deporte, que son los Juegos Deportivos Escolares de nivel de educación básica, que pasa por diferentes momentos o etapas. Vamos a iniciar en el mes de noviembre la etapa de zona. Solamente alumnos de nivel de primaria de la zona 35 tendrán una intervención en diferentes disciplinas, fútbol, gambas, básquetbol, karate, ajedrez y voleibol. Entonces, como pueden ustedes observar, desde la escuela somos semillero de detectar talentos y abrirle los espacios para que los niños vayan teniendo esas habilidades y cualidades que se requieren para el área deportiva. Y año con año, este es mi tercer año que trabajo muy de cerca con Manuel en ese sentido, de buscar los espacios para los niños. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Andrés Rodríguez Santana, en el suelo de física, actualmente soy coordinador general de la Asunción de Deportividad Mexicana de Básquetbol en el estado de Jalisco. Nos toca llevar toda la actividad de esta disciplina en todo el estado. Nos llevamos en 12 regiones, en las cuales tenemos un representante en cada una de ellas. Y de esta manera es como llevamos todas las actividades para en su momento poder tener los selectivos representativos que en su momento puedan ser visoriados para llegar a la selección nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Héctor Carardo Estela Hernández, de la disciplina, entrenador de hace más de 20 años en la disciplina de karate. He tenido la fortuna de desarrollar atletas del municipio que han competido a nivel mundial, centroamericanos, panamericanos, campeonatos del mundo, en preolímpicos. Tuvimos un atleta que participó en el preolímpico para los Juegos de Tokio con medallas internacionales en centroamericanos, panamericanos, e infinidad de eventos nacionales. Entonces, para mí es importante estar aquí y hacerle su conocimiento que hay muchos deportistas en el municipio con un alto nivel y que a veces lamentablemente no los conocemos y estamos aquí precisamente para premiar a los mejores. Y ojalá y el jurado tengamos esa claridad para elegir al mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. También se integra el director de Comunicación Social, Pepe Mendoza. Antes que nada, una disculpa, estaba en un evento. No te preocupes. Venía ahorita en Zumba. Además, la estoy agarrando ahí. No te preocupes. Pues esperamos dos minutos. Consideré el miedo. Bueno, ellos son por parte, ahora sí que del área que ya nos exponen y de gobierno estarían Manuel y Pepe Mendoza en el jurado. Comentarles que igual yo sé que ya le dieron una repasada al tema de la convocatoria. La modalidad en la que estarían inscribiéndose los interesados es deportista, entrenador, juez o árbitro, dirigente deportivo y promotor deportivo. Ahora sí que no es algo que nos estemos inventando. Estamos atendiendo a la convocatoria estatal, como les decía. Ahora sí que es todo un proceso, es toda una etapa. Y básicamente el jurado, que ya me hicieron el favor de presentarse, estará integrado por un deportista retirado, un deportista activo, un entrenador, representante de los medios de comunicación y el director de deportes. Que, bueno, los voy a mencionar y les pediría a todos que nos pongamos de pie para hacerles la toma de protesta a quienes van a integrar el jurado, que es José Andrés Rodríguez Santana, Edith Ceballos Monterrubio, Héctor Gerardo Estrada Hernández, José Mendoza Navarro y Manol de Jesús, maestro. Protestan guardar y hacer guardar los ordenamientos jurídicos relativos al cargo y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado. Sí, protesto. Gracias, por pasar a tu mesa. ¿Cuál es la sugerencia? La convocatoria va a estar abierta a partir de mañana y hasta el 17. A manera de sugerencia y petición, pedirles que puedan ustedes de manera previa deliberar con lo que les llegue de los documentos de los interesados el día 18, porque tienen que tomar o presentar su decisión dentro de una sesión de comisión. Lo que se propone es que sea el 19, si nos das favor de prestar nuestras instalaciones, Manuel, para sesionar de manera extraordinaria y que dentro de esa sesión ustedes puedan presentar oficialmente la deliberación y a partir de ahí se dictamina, lo pasamos a Cabildo para que ahí se apruebe, tiene que ser por aprobación. No va a ser como toda una terna, solamente se va a elegir a uno, entonces pues ahora sí que va a estar como complicado. Sí, porque hay muchos muy buenos, entonces pues ahora sí que lo dejamos en sus manos porque no podemos nadie más participar en lo que ustedes vayan a deliberar. Para pedirles eso, para el 19 estar haciendo el dictamen, yo creo que lo más probable es que lo firmemos en ese momento, para pasarlo les digo a Secretaría General, a Cabildo y remitirlo al Congreso porque como les decía tenemos ahora sí que la presión del tiempo. A partir de que se recibió aquí en el ayuntamiento teníamos 45 días para hacer este proceso, se recortó por la manera en que nos lo manda el Congreso, pero estamos en tiempo, se podría decir, entonces agradecerles su tiempo y que van a invertir en estos días que vaya a estar abierta la convocatoria. Y nos decían que esto se planeaba que les entreguen el reconocimiento para el desfile de noviembre por parte del gobierno del Estado, pero creo que a petición del gobierno de Jalisco, expresamente creo que del gobernador como tal, quieren hacer un evento más simbólico con la entrega de otro tipo de reconocimientos a finales del año en el Instituto Cultural Cabañas y pues básicamente es una persona nada más por municipio, se van a premiar a 125 y pues ahora sí que tienen esa encomienda de ver quién será el elegido. No sé si tengan alguna duda al respecto. Pasamos al punto 6, secretario. Sí, como le indica el punto 6, es asuntos varios. Si alguien tiene algún asunto vario que tratar, les pregunto, compañeros de todos. Continúa, secretario. Bueno, como le indica el último punto del orden del día es fecha y hora de la próxima sesión y comisión de la sesión. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día, de no tener inconvenientes, se cita sesión extraordinaria de esta comisión para el próximo 19 de octubre a las 11 horas en las instalaciones de Comude. No habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de todos y todas ustedes, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Tensión a la Juventud y Deporte, siendo las 11 horas con 25 minutos del día 10 de octubre de 2023. Buen día y muchas gracias. Gracias.